La pared de mi vida es lisa No hay amor ni una sonrisa Voy llegando hacia el final Morir de amar Y mientras surga de mi herida Yo solo veo una salida Que nadie me podrá cerrar Morir de amar Morir de amar Y morir deseándolo yo Pagar con sangre un precio de amor Contra el cuerpo pecar Moriré con el alma Dejando el mundo y sus horrores Y las pinas y las frutoles Los odios y la mezcla invad Morir de amar Morir de amar Y morir deseándolo yo Pagar con sangre un precio de amor Contra el cuerpo pecar Que contra el alma Cuando la indiferencia crece Cuando el amor desaparece Esto lo puedes salvar Morir de amar Morir de amar Morir de amar Morir de amar